The Dark Knight Pilpits ¿Estás con el capo? Mira lo que es esto Arnaldo Boludo No estoy preparado para hacer este Unboxer, esto es algo De una deuda que tenía Asquerosa, mira lo que es esta Cajota boludo, no entra En la toma Arnaldo, como la Mía Boludo, The Dark Knight Este es el Hot Toys Más buscado por el capo Porque este está totalmente agotado Este es el Pilpits De Dark Knight, es como que ya no Se consigue, si lo conseguís Está re caro, y la única forma De conseguirlo de un precio razonable Era comprando este set, que es el que trae El Armory, que es el que trae Donde pone las armas El traje de Batman, y encima Te trae a Alfred, y ya sé Lo que va a decir la gente, hay uno que te trae a Bruce Wayne También, me dicen, ¿por qué no compraste ese? Lo que pasa es que ese ya se va a la mierda El presupuesto, ya está re caro Y lo bueno que es que lo agarré con la promoción Esa zarpada que les comenté De Big Back Toy Store Que cada vez se pone más grosa La promoción, así que Ya dentro de poco ya la voy a poner Envío, pero igual el que la quiere Yo le paso el link Yo ya lo grabé el videito explicando Más que nada es vos compras Una figura y los tipos te dan crédito Viste, que para Para gastar en En el website, ¿no? O sea, no es plata que vos la sacás Y la usás para otra cosa No, tenés que gastarla en el negocio Pero ponele, vos compras esta figura Y me dan 150 dólares de crédito Los chabones Para cuando compres la próxima figura Eso te lo descuentan O sea, es como que te está saliendo 150 menos, ¿viste? Entonces es tipo re barato Conseguí Hot Toys por 100 mangos Porque he comprado, ¿viste? Hot Toys, ponele que están 200 Y te dan 100 dólares de crédito Los chabones Entonces el próximo Te sale 100 menos, ¿viste? Y encima si compras otro Vos podés gastarlo en lo que quieras El negocio Pero si compras otro de la promoción Encima te vuelven a dar crédito Es arpa la promoción Esa Así que bueno Ahí el que me pide Yo le paso el link Tengan en cuenta Que es un website De Yanquilandia, ¿no? Después vos te tenés que arreglar Con el tema de Los impuestos El envío, ¿viste? Eso ya es un bardo Pero bueno No todos mis espectadores Son de Argentina Así que Yo sé que en otros países Quizás no es tan complicado Pero vayamos al grano Yo quería aperturar este Un poquito antes Lo hice a tiempo Justo para el aniversario De Dark Knight Creo que hace Hace poco Fue el décimo aniversario De la película, ¿viste? Esto le saca de costó Y trae una manija, boludo De lo zarpada Que es esta cajota De lo zarpada Que es esta cajota, boludo Estas son figuras Y estas son figuras Llameas Viejas Por así decirlo Pensá que esto Creo que sale en el 2003 Ese 2014 Después de Dark Knight Rise Creo que lo sacaron Y esta es la versión El Batman Que te trae Lo bueno que te trae A Alfred Y a Dark Knight Te trae el traje Te lo trae De forma así vacía O si no, si querés Te armás al personaje Eso es lo bueno que me gustaba Es como que te trae dos figuras Así que Y el que está Y hay otro que te trae A Bruce Wayne también Lo que pasa es que Ya era muy caro Viste Está saliendo De como 600 dólares Viste Ya da la mierda Este por suerte Viste Estaba más barato Encima más los descuentos Que se yo Me terminó saliendo Bastante baratito Por lo que es Viste Así que Vamos a ir aperturando Acá la sección Pero sí No, no hice tiempo Para hacer Para el décimo aniversario En julio Creo que fue El décimo aniversario De De The Dark Knight Una de las mejores películas De la historia De la historia De la historia Salvaje Sueño del pibe mal Este es el Pelpit Más buscado Más buscado ¿Por qué? Viste Es el de la película ¿No? Ah y el guasón Tipo de esta película Tipo Re caro Si lo querés comprar Dice Lo conseguís Pero te lo cobran Re caro Te dan un paneo general De la cajita Ahí están Los chinos Siguen facturando Ahí está Alfred Dice Batman Armouries Salvaje 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 Si no Lo que te comentaba Esto normalmente Sale como 500 mangos De este set Pero yo tenía Este Yo compré el Captain Harlock Y ese me dio 125 Entonces viste Lo bajé A Como a 400 Y encima Más 150 Que esto me da Es como que salió 250 No existe 250 Te compras Un hot toy Nada más Es un precio Ilógico Irrisorio Vamos eh No estoy Preparado Para esto No estoy Pasa esta figura Yo ya veo que la daba Traté de conseguirla En un momento Pero Luego Re caro Viste Salvaje Cacho De cajota Armando Para los que preguntaban Viste Donde metes todo Ya me estoy armando El cuarto Donde yo tenía La oficina Me estoy armando Ahí el cuartito De El showroom Ya dentro de poco Mirá Asqueroso Están teniendo Dos figuras Más un accesorio Entendés Es asqueroso Esto Y después Puse el fondito Cambié el fondito De Dark Knight Para darle una onda Y mucha gente Que ya me Me tirá Que ya estaban Cansados Viste Del fondo Este Ese que tengo Este medio De a colores Viste Esto es Ah Mirá Trae Ah Vos acá Y aquí están Las figuras Claro Ya te la trae Armada La figura De Batman Si Vos la tenés Que desarmar Y acá Apercó Hacia otra sección Esto creo Que es el saco El saco De Alfred Y este es el Armory Que creo que no te viene Armado Ahora vamos a ver Quizás voy a Hacer un par De cortecitos Así 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 Armo Viste Todo El material Ah Esto creo que es La base Ahí está el saquito El saquito El chabón Por si hace frío Viste Por si hace frío Ah Esta es la base Acá creo que es Ahí está Dark Knight Claro La basecita Ahí está El Manuel Citix Trae el Manuel Citix Y esto Ah Acá está la capa De De Pellpet Te trae la capa De Pellpet Listo Ernesto Listo Ernesto Vamos a Estar indagando Y el Armory Es una bestia Boludo Eso es lo que Ella dijo Jijiji No lo que sé Ah Parece de metal Pero es todo plástico Esto Es cacho De bestia ¿Ves? Cacho De bestia El árbol Ahora voy a estar Aperturando The watch O protection Muy bien Muy bien Ah Y adentro Están todas Las Sí Esto vamos a tener Que Espera Vamos a organizar Un poco Acá Porque es Un bardo Vamos a Mostrizar Las figuras Un toque Una sección Aparte O sea Esto si te la ponen Loco Pero es también La cantidad De material Que te traen No se puede creer Poner a un lado El armory Uy mirá Alfred guacho Trajecito Te trae Guacho Trajecito Mirá que bueno Que está Boludo Tipo Es zarpada La calidad Del parecido El chabón Vamos a sacarle Esto Acá tenemos A Alfred Le saqué Todas las Las protecciones Viste Para no Zarpado Boludo Esto Es una de las Más asquerosa Viste La cara Tipo Igual A Michael Ken El actor Viste No se puede creer Guacho Zapatitos El trajecito Está zarpado Boludo Tipo Increíble Tivo La calidad Tup Esta está Mo bueno Lo gracioso Es que creo Que le podes sacar La cabeza Y se la podes poner A Pelpet Decían Viste Ya viene Armado Pelpet Te muestro Así rápido Pelpet Ahora después Le saco Todas las cositas Zarpado El detalle No se puede creer Viste La parte de atrás Y esto es magnético Viste ¿Sabes por qué? Porque acá te trae No sé si ahí se ve Te trae una palanquita Que es para moverle los ojos Este sistema Meo que ya lo descontinúo Hot Toys Viste Eso que le movés los ojos Pero Viste Y acá le podes poner Si vos lo podes usar En el armory Viste Trae esta Que es la cabeza vacía Está muy buena Es como que tiene Doble función El traje Ah Le tenés que sacar El cuello También Ahí está A ver Como que tiene Claro Que tenga Pero a ver si querés Es como el trajecito vacío Está muy bueno Pero bueno Ahora después armamos A Pelpit Tanto material Trae que no sé Por dónde empezar Ahorraldo Vamos a ver el armory Después Después armamos Todas las figuras Todo Viste Así lo dejó El set ready to go Son dos figuras Y un accesorio Zarpado Viste Es como que Es como que Te trae demasiado Viste Está buenísimo Por eso te la ponen Por eso te la ponen Super protection Eso está bien Que los protejan Bien las cosas Porque Es como que Si no Garpaste Viste Y te querés matar Bueno Guacho Efecto Como de piedrita Tiene Ahí está Acá te viene todo Sin armar esto No Esta es una obra Protection Ahí están Todas Las armotas Todas Las armotas Todas Las armotas A ver Ah Claro Pero tenés que poner Bueno Acá tenés el armón Y todo desarmado Ahora lo voy a armar Ah Atrás también se abre Buena Hola Ernesto Jijiji Mirá que bueno Boludo Podés abrir Estas compartimientos Estos compartimientos Más bueno Y esos traen un guacho Guacho Acolchonadito Ah mirá Se mueven así Buena Eso no la tenía Y acá va el trajecito Viste Ah Está bueno Tiene un imán Buenísimo Arnaldo Buenísimo Arnaldo 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 Armouries Zarpado Así que ahora Voy a poner Toda esta Bergamota Toda esta Bergamota Y vuelvo Ernesto Y vuelvo Ernesto Tela Ponen Tela Ponen Puta Los chinos Así que va Full Acá se trae un compartimiento ¿Ves? El árbol Y donde le pones Las pilitas Y ahí Para prenderlo Guachas luces Guachas Es como un efecto De metal gastado Que le pintaron Ahí Mirá que groso Está Mo Bueno Ves Y esto Lo que pasa Así Toc Toc ¿Ves? Toc Está Mo Bueno Ernesto De a poquito Un bardo Armando Todo Ves Tiene estos detalles Hot Toys Ves Este cosito Y Ves Se mueve Y Y Y Al pedo Porque esto va a estar En display Viste Es como que Esos detallecitos De Hot Toys Y Muy Los Ernestics Beckman Armouries ¿Listo Ernesto? Después de Una hora De reloj Te digo Una hora De reloj Arnaldo Lo pude Terminar ¿Qué Te estás Chino? ¿Por qué No lo hacen Más simple Chones Pero bueno Es así Vamos a aperturar Esto Con mucho cuidado Aperturas Armouries Toma Acá le colgás Te trae para colgar Y eso es lo que vos quieras Para colgar Puedes armar El sticky gun Ahora te voy a mostrar Que está muy bueno Aquí está la base Que es opcional Si querés Se la ponés Y no Dice The Dark Knight Más groso Obviamente Y acá tenés Los compartimientos Estos que se mueven Se mueven así También Está muy bueno Ernesto Está muy bueno Ernesto Y lo más grosso De todo Lo más grosso De todo Guacho Controlcito Se prende Boluda Se prende Es buenísimo Si querés Lo podés prender Desde acá Directamente Ahí queda prendido El control No tiene efecto Pero lo más grosso Es darle Con el Controlcita Con el Controlcita Y acá tenés Para agarrar El trajecito Que ahora después Lo voy a poner Quería mostrizar Qué hijo de puta Los chinos Y mirá Qué grosso Esto Está bien rápido Te trae varios Este que van Es más No puse Todos los que traía Ves acá Lo tengo Desarmadito Mirá qué bueno Está esto Arnal Esto viene así Ves Te viene así Como desarmado Y esto Haces así Ves Y Y Y Y Ves Esto haces así Y Y Y Y Y lo pones así Ves Tock Sticky Después lo colgás acá si querés armado o desarmado, ¿ves? Sticky gowns. Están muy buenas las bolitas estas, boludo. Las de las bombitas. Increíble el detalle, Arnaldo. Increíble. Están loco, tienen un nunchaco. Yo no sabía que Pelpet. Acá, ¿ves? Tenían alto nunchaco y es ninja. No, pero me costó, boludo. ¿Sabés lo que tardás, loco, en hacer esto? Lo bueno es que las armotas se pueden usar todas. Tenés bocha de grappling guns. Entonces esto sacás. Y la podés usar tranquilamente. Esto trae un ganchito. Y trae, ¿ves? Ahí. Esto es buenísimo, ¿ves? Muy graso, Ernesto. Muy graso, Ernesto. Esta vez lo enganchás ahí de vuelta. Toc, toc, toc. Y lo ponés, ¿ves? Está muy, bueno. Esto es muy, te la ponen, pero vale la pena, Arnaldo. Vale la pena, Arnaldo. Así que, bueno, gente, ahora voy a finalizar a Pelpet y te muestriso de Veltics. El momento que estaban esperando todos. Y me copa, me copa la lucecita. Agarro de mesa a Pelpet. Y a Alfred en todo su esplendor. Estuve, creo que más tiempo detrás de escena armando todo. Acá lo que tiene es que estás una hora de reloje para armar todo el armor. Y también los, estos vienen medio desarmados, ¿viste? No trae la capa, ¿viste? Me costó un toque hasta que le encontré la vuelta. Así que acá tenés a Alfred con guachos detrás. Un saquito ahí, el loco. Increíble el detalle de Alfred. Vamos a poner un costado el armory. Así que muy groso, Alfred, ¿eh? Tipo, ese apado, ¿viste? La cara, no se puede creer. Ahí dice Alfreds. Pero vamos a lo que nos interesa. Que es Pelpet. ¡Asqueroso, boluda! Mirá lo que es esto, Arnaldo. Vamos a poner un zoom. Que me haga un foco acá a Pelpet. Haceme foco a Pelpet, le digo a la cámara. Mira, zarpado el detalle. Le podés cambiar las boquitas. Esta es la que más me gusta, ¿viste? Te trae una todo como... Todas las botitas, todo perfecto. La capita, ¿viste? Se la enganchás ahí. Muy groso. Y esto es magnético, ¿ves? Lo sacás. Ahí abajo tiene el sistema ese que le moves los ojitos. Yo recién anduve. Pero no me gusta como queda. Queda todo como medio, ¿viste? Como medio raro, ¿viste? Pero muy groso. El Pelpet por fin tengo en mis manos. El del Dark Knight con todas las armotas. Todas las armotas. Así que muy groso, Ernesto. Esto, ¿viste? La verdad que... Este... Costó, ¿eh? Si lo quería comprar solo el muñeco, loco. Era jodido conseguir. Encima esta es la mejor versión. Creo que es la misma de DX12, ¿viste? Que es la última versión que salió. Cuando salió de Dark Knight Riser. Así que muy groso, Ernesto. Por fin. Por fin. Y después ahí... Lo podés poner en el traje vacío. Lo que pasa es que tenés que desarmar todo. El traje vacío, ¿viste? Y lo pones acá. Esto se abre atrás. Está muy bueno. El armory es espectacular. Porque esto requiere... Y te trae... No sé por qué te trae tantas. Acá podés colgar las armotas a tu gusto. Te trae bocha de estas... Del arma esta Sticky Gun. Te trae como cuatro. No sé por qué trae tantas. Pero bueno. Este... Más que nada esto es un pispeo. Después se... Quizás se... Si lo armo con el trajecito solo. Quizás después pongo fotitos en Facebook o algo de eso. Pero bueno. Capos. Eso fue el armory. Disculpe que fue así. Pasa que es demasiado así. Demasiado largo, ¿no? Si me pongo a mostrar todo. Este... Pero esto más que nada... Después cualquier cosita. Como comenté. Viste. Subo ahí en Facebook fotitos. Así que estén atentos. Por fin tengo The Dark Knight. Tuve que comprar todo el set. Pero estaba en ofertita. Así que esa fe. Espero que les haya gustado este unboxing. Unboxer. Muy esperado por el capo. Encima, viste. Para conmemorar el décimo aniversario. También de la peliculita. Así que bueno. Capos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro videito. No se la toquen mucho. Chao Capos. The Dark Knights. Pelpets.